Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio número 144 de Chismes de Historia y Ciencia. ¿Cómo estás? 144. Bien, yo soy Fernando Navarro y esta es mi hija Rubí. A quien siempre saludo delante de ustedes y por ahí alguien me echó una pequeña, no mala onda, pero sí, dijo, como dijo, que derramando miel y todo, bueno, pues está bien. Sí, pero la realidad es que a mí me gusta hacerlo, saludar, saludar a mi hija, mostrar mi aprecio, mi cariño por ella porque... Porque así es. Porque así es, porque así lo siento, ¿no? Sí, y aparte, pues, ¿qué tiene de malo? Bueno, yo veo... No, en realidad no lo estaba criticando más, digo, momento meloso o algo por el estilo, ¿no? Bueno, pues sí, momento cursi, está bien. Ándale, 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 algo por el estilo, ¿no? Se los concedo, pero está bien que tiene, porque hay que normalizar la paternidad o así como más, digamos, distante, ¿no? O sea, eso no tendría por qué ser lo normal, más bien, lo mejor sería que nos lleváramos así chido y con cariño, ¿no? Como siempre lo hemos hecho, ¿no? Así es, y pues bueno, hoy estamos en un episodio más, hoy pues toca ciencia, pero digamos que es como tecnología, ciencia. Ciencia, tecnología. Y pues es un tema que, si bien no es muy pedido, una vez o dos nos lo sugirieron y dijimos, esto está muy interesante. Entonces llegó la hora de tomarlo y pues como ya vieron en el título, es sobre los inventos que surgieron en las guerras, ¿no? Así es. Y pues sí, hay bastante hilo de dónde cortar, a lo mejor uno pensaría, ah, pues nomás van a ser que sus tanques o armas y eso, pero la realidad es que las guerras son a veces lo que lleva a la humanidad al límite de querer descubrir nuevas maneras de hacer daño o de protegerse. Pero entre, en el proceso se descubren muchas cosas que hasta a veces en el día a día ya se siguen utilizando. Pero seguimos utilizando, no sabemos que surgieron de un avance para destruir al enemigo, ¿verdad? O sea, se oye grotesco, se oye, pero es la realidad, ¿no? Sí, así es, entonces pues vámonos metiendo de lleno, ¿no? A este tema. Claro que sí. La guerra ha sido, se ha llamado como el último objetivo, no el último objetivo, sino el último método de desarrollo de la diplomacia. O sea, la diplomacia se desempeña, se lleva a cabo, se logra lo más que se pueda, pero en última instancia pues se llegan a las armas, porque no hay otra forma de resolver un conflicto y hay veces que algunos potencias o algunos grupos de poder o naciones simplemente quieren precisamente llegar a ese objetivo porque no ven de otra manera cómo lograr obtener lo que quieren, entonces provocan un conflicto. Y precisamente son los conflictos bélicos los que han hecho que al tratar de ganar una guerra pongan a trabajar a científicos, a intelectuales y a tecnólogos, así como empresarios también, sí, para que desarrollen un arma o un sistema capaz de llevar arriba de sus enemigos un conflicto de llevar arriba o mejor dicho, de lograr cómo estar arriba del enemigo en cuestión tecnológica, poder decir, yo puedo avanzar mejor porque tengo mayor tecnología, tengo un mayor grupo de accesorios, de métodos, de todo, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Poner a trabajar a cien mil por hora la mente de los científicos y de la gente que rodea a ese líder o a esa nación. Bueno, ¿sabes qué? Pónganse a trabajar, tenemos que desarrollar esto porque esta otra nación ya desarrolló este sistema, nosotros tenemos que superar ese sistema para avanzar más o para destruirlos primero. Vamos a hablar del siglo XX, de las guerras del siglo XX, más... ¿por qué? Bueno, pues la pregunta es, no nos podemos extender mucho y aparte es precisamente en las guerras del siglo XX cuando provocaron el empuje tecnológico, el avance científico de una manera más eficaz y más rápida. Sí, porque claro, podríamos hablar, ¿o qué? De la guerra de Crimea, ¿no? De la guerra de Napoleón, ¿no? De la guerra de los cien años y que... De la guerra de los cien años, exactamente. O sea, sí, sí hubo avances, digamos, pero no es tan... no impacta tanto en la humanidad en sí, o sea, pues sí, a lo mejor crearon unas nuevas arcos y flechas más eficientes, algunas catapultas más chingonas, lo que tú quieras, pues cosas, digamos, más obvias de la guerra, pero, pues sí, lo más significativo fue, pues, Primera Guerra Mundial, Segunda, de Guerra Fría. Porque, como bien dice Rubí, pues, ¿sabes qué? Pues los ingleses lograron a través de su sistema de arcos longbows o arcos largos, este, en la batalla de Cadecí, en la guerra de los cien años, pues realmente eso fue, realmente eso es lo que logró, por así decir, obtener una ventaja sobre los franceses. Ajá. Pero, pues, ahorita quieren usar arcos y flechas, o sea, no... en su momento funcionó y sirvió, pero para ganar batallas, ¿no? Exacto. En este momento. Incluso también los castillos entran en ese juego, ¿cómo estaban hechos específicamente para defenderse y para alentar, bueno, hacer más lento al enemigo o detenerlo? Y desalentar, desalentar la invasión, o sea, más bien decir, ay, híjole, ¿cómo vamos a trepar esos muros y luego pasar este foso y luego llegar a esa puerta? Y estas escaleras que están así, ya sabes. Lo que te hubiera desalentar. Que igual de un día deberíamos hablar de castillos, estaba pensando. Sí, 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 me parece muy bien. Me parece muy buena idea. Porque hay muchísimos y de diferentes formas y se fueron desarrollando conforme a la experiencia precisamente de guerra y era lo que iba estructurando una nueva forma de crear un castillo o de crearle nuevas formas o tamaños o esquemas que le dieran una ventaja. Así es. Claro, que también podemos hablar, esto es una hipótesis de sus servidores, por ejemplo, de métodos inversos de tecnología de guerra, en este caso tribal, por ejemplo. Por ejemplo, el Homo habilis, el Homo habilis desarrolló unas lanzas para atravesar pescados y comérselos. Ajá. Pero también pudo haberse dado cuenta que si lo lanzaba contra otra familia o otra tribu diferente, le concedió una ventaja que antes no había detectado, porque siempre se tenía que enfrentar lanzando piedras o a mano limpia o teniendo una piedra en la mano. No es lo mismo que tener una lanza y generarse una ventaja. Claro. Es mera especulación y es una hipótesis. Pero lo que quiero decir con esto es que el hombre, desde el momento en que se unió en tribus, naciones o pueblos, se hizo la guerra. La guerra tiene muchos objetivos y las primeras grandes guerras, los primeros grandes imperios eran no solamente crecer por crecer, sino obtener el mayor número de superficie dominada para que les pagaran impuestos, ser más ricos y también porque había muchos, bueno, había algunos soberanos que sentían que ellos tenían la verdad y que al someter a otro pueblo vecino no lo estaba dañando, no lo estaba sometiendo por someterlo, sino que le estaba haciendo que se acercara al beneficio, a la verdad, al beneficio de la verdad y de las deidades que él quería, ¿no? Y también me imagino que tiene que ver un poco con, entre más grande eres, pues también menos débil, por así decirlo, menos susceptible a que otros te hagan daño a ti. Fíjense que en esto que dijo Rubín, me da pota hablar sobre esto. Miren, por ejemplo, el Imperio Romano, el Imperio Romano crecía, que es un tema que tenemos pendiente, crecía de una manera y se organizaban de una manera que siempre tenían un pueblo al cual no sometían de una manera salvaje, le permitían tradiciones, subreligión, etc. Sí. Y, pero, eso sí, tenían que pagar impuestos y su soberano era el César. Pero, si hacemos una gráfica, una gráfica de crecimiento, o sea, va pasando este tiempo y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo el Imperio, va creciendo conforme van pasando los años, o sea, en la, en la, en el eje horizontal ponemos los años que van pasando y en el eje vertical cómo va creciendo el Imperio. Entonces, llega un momento en que es tan grande que no puede ya contener los nuevos pueblos que quieren, este, también progreso y también el derecho a tener riqueza y también el derecho a vivir, pues, con las comodidades que tiene el Imperio. Entonces, llega un punto y empieza a declinar. Entonces, es, es algo de lo que hablamos, este, la semana, el capítulo pasado. El capítulo pasado, así es. De que, pues, empieza a comprimirse el Imperio, pues, empieza a recibir menos, menos impuestos y, pues, empieza a decaer de tal manera que… Ya es susceptible a ataques, pues. Ya, ya lo, lo atacaban, los atacaban hasta a pedradas, cabrón, o sea, pero es, es eso. O sea, hay un punto donde el Imperio ya no debe crecer. A todos les pasó lo mismo. Sí. Por aquí les he, les he mostrado un libro que tengo de Robert Kennedy que se llama Auge y caída de los grandes imperios que habla sobre eso. Que todos tienen un punto donde, hasta ahí, si continúas, tú te vas a autodestruir, ¿no? Así es, sí, sí. Entonces, bueno, teniendo como telón de fondo el, 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 las luchas, las guerras o los objetivos bélicos para obtener poder o para obtener beneficios, pues, vamos a empezar a hablar de todos aquellos, este, avances tecnológicos. No todos, ¿eh? O sea, hay muchos que se me van a pasar y que, yo sé que varios de ustedes, como el gran público suscriptor inteligente que tenemos, pues, se van, oigan, ¿sabes qué? Se les pasó esto, ah, miren, esta otra también fue… y sí, va a ser muy cierto. Entonces, vamos a hablar de las guerras del siglo XX, como, como dijo Rui inicialmente, pues, que fue cuando realmente los avances tecnológicos se daban, pero a granel, porque había que someter, o sea, había, había la necesidad inmediata de someter a tu enemigo o la necesidad inmediata de no ser sometido. Básicamente. Básicamente. Entonces, hubo muchos avances que vamos a nombrar, no vamos a nombrar a aquellos que produjeron, que produjeron actos negativos, por ejemplo, los gas, el gas mostaza o el gas, o sea, eso realmente provocó muertes y sí después se utilizó para otras, en otra tecnología para, como se dice, como para pesticidas, pero no vamos a hablar de aquellos que provocaban un daño como avance, sino aquellos que le aportaron a la humanidad. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar por la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, pues, empezamos por los abrigos de las trincheras. Cuando los soldados estaban en una trinchera, estaban sometidos a, verdaderamente, a una tortura, este, climática, porque si llovía estaban empapados, tenían frío. Si estaba haciendo un calor espantoso, se cocían. Eran, eran, verdaderamente, este, periodos así, muy, muy, o sea, que verdaderamente tenían que vivir como ratas, ratas humanas para sobrevivir. Estaban totalmente expuestos a los elementos, pero hasta de una manera exagerada, ¿no? Exacto. Pero el frío, el frío siempre fue el que más provocó o provocaba daños. ¿Por qué? Porque no nomás era el frío intenso, sino el estar temblando. Al estar temblando, provocabas necesidad de comida y no había suficiente comida a veces, porque al estar temblando... Consumes energía. ...es un consumo de energía. Y luego, a su vez, se venían enfermedades, ¿no? Gripes, resfriados, todo ese tipo de enfermedades, este, del sistema... Respiratorio. Respiratorio alto y del sistema respiratorio bajo. Entonces, esos abrigos, este, fueron inventados por los alemanes, de tal manera que los tenían totalmente, los... ¿Abrigaban? Rigaban totalmente, eso era algo, pues, que se agradecía, ¿no? Porque ya, ya aunque se pusieran varios, entre suéteres y este, abrigos, pues, era insuficiente. Entonces, ese abrigo después sirvió y sigue a la fecha sirviendo con nuevos materiales que los hacen más ligeros, pero que te siguen protegiendo, protegiendo del frío. Y eso se tuvo que desarrollar en la Primera Guerra Mundial, en las lincheras. Entonces, otro, otro, otro elemento fueron los tanques. Los tanques, oye, pero los tanques, este, provocaban... ¿De qué me sirve ahorita? ¿De qué me sirve? O sea, no. Las cadenas de orugas. Las cadenas de orugas de los tanques se incorporaron a maquinarias que servían para trasladarse en lugares muy, muy, este, difíciles, accidentados, o llenos de lodo, o de nieve, o de nieve, o acuáticos, o con un nivel bajo de agua. Entonces, las cadenas, las cadenas de los tanques fue, fue algo que ayudó muchísimo a que se generaran, este... Vehículos. Vehículos que pudieran trasladarse a lugares más complicados y que a su vez también ayudaban a la agricultura en lugares más difíciles para lograrse, pues, este, lograr sembrar, pues. Sí, incluso, pues, tractores ahorita tienen eso, ¿no? Luego, para la construcción, para desarrollar, por ejemplo, algunos fraccionamientos, algunos desarrollos urbanos, pues, están casi todos los, casi, todos los vehículos de trabajo tienen cadenas, ¿no? Los bulldozers famosos, los piloters, este, bueno, iba a decir las motoconformadoras, pero no, esos tienen sus llantas, este, y, e, e, e igual para trasladar, por ejemplo, cohetes que van a lanzar hacia el espacio, van en unas super plataformas con cadenas, porque eso, eso no puede, no puede, no puede, este, no, no puede patinar, ni tampoco puede estallar, entonces las cadenas son ideales para... Es como lo más estable que los puede transportar, órale. Exactamente. Otro, otro, este, invento fue el lanzallamas, el lanzallamas, pues, realmente sí era un arma muy agresiva, muy destructiva, sin embargo, ha servido también para otros fines benéficos, no quemar los bosques, no, pero sí quemar algunas hierbas o algunos pastizales, este, nocivos, o para lograr, este, destruir algunas, algunas, plagas, plagas, exactamente, y para deshacerse de algún, de algunos recubrimientos en edificios, pues, que, que hay que hacerlos de alguna manera, que tengan, que, que, que se consuman totalmente, ¿no? Bueno, cuando estaba chavo, estaba muy jovencito, un, un tío mío, bueno, sus hijos ahorita tienen una granja de granjas de vícolas, pero él, él era el propietario, y las gallinas que morían, este, eran colgadas en un ganchito, en una sola pata, y quedaban varias así colgadas, y con un lanzallamas, le quemabas todas las plumas, entonces quedaban totalmente, encuadaditas, las, entonces, esas mismas gallinas se lanzaban a los, a los cerdos, y se los comían, entonces, creo que eso ya, desde hace años, ya no está permitido por la transmisión de algunos gérmenes de un animal, es lo que te iba a decir, bueno, yo pensé, pues, a lo mejor, en las plumas también se traen algunas enfermedades, ¿no?, o al menos bichillos, pero, se, se quemaban totalmente, y, y, este, y pues, se, vamos, la, se lograba, se lograba la, digo, la alimentación, era una, una alimentación complementaria, porque, obviamente, tenían su propia comida, tenían su propia comida, ¿no?, órale, y, este, también en la, en la primera guerra mundial, un poquito después de la primera guerra mundial, más bien entre la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial, se creó, se descubrió la penicilina, la penicilina, fue, fue Alexander Fleming, quien, quien descubrió el hongo, el hongo, este, penicilium, que, que es un, pues, es un antibiótico natural, sí, entonces, de pronto, como había que hacerlo, había que producirlo de una manera artesanal, sí, pues, no sé, imagínense un frasquito, claro, quién sabe cuándo, cada, cada, quién sabe cuándo había, este, había, este, producto, sí, entonces, hubo que, que, ya, iniciando la, la, la segunda guerra mundial, ya en 1940, ya, se creó un sistema que la industrializó, que la industrializó, porque, porque, para, para, para que hubieran miles, o sea, de hecho, de hecho, de hecho, uno, uno de las batallas, que, digamos, que empujó más, fue la batalla de Normandía, el, la invasión a Normandía, el desembarco, el desembarco, el desembarco de Normandía, porque sabían que iba a haber miles de muertos, y, realmente, las infecciones provocaban una cantidad enorme de fallecidos, eh, no, no, aunque ya se conocían métodos de limpieza y asepsia, aún así había una cantidad tremenda de, de... Sí, porque, pues, una cosa eran los, los gérmenes, ¿no?, y otra cosa era la infección, ¿no?, ahora sí. Sí, las, las bacterias, una cosa es, pues, limpiar, pero, de todos modos, se te pasaba alguna bacteria, y te, era muy probable que murieras, era muy probable, no, no estoy diciendo que todos se murieran, ¿por qué?, porque algunos su sistema inmunológico era, era tan, digamos, tan capaz, tan capaz, era capaz de desarrollar inmediatamente cómo, cómo destruirlo o cómo detenerlo, eso, a veces, es hereditario, hay familias, hay personas que tienen sistemas inmunológicos muy avanzados, que inmediatamente, su sistema detecta cómo atacar el virus o la bacteria, eso no, no lo tiene todo el mundo, eso se desarrolla, y, y claro, recordamos de, de, tristemente, precisamente, las, las, este, invasiones de los europeos en, en América. Ah, claro. Que, que era una mortandad espantosa, debido a, a la, al, a que. ¿La viruela? La viruela, la gripe, cualquier enfermedad que el sistema inmunológico de los nativos o indígenas, no, estaba acostumbrado, no lo reconocía, no lo reconocía, no sabían que era su enemigo, lo mataban, y, vamos, es, eh, recalco en este momento que fue, fue esas, esas enfermedades las que mataron un altísimo mayor, eh, número de nativos, altísimo, bueno, altísimo mayor, me refiero más bien que fue la gran mayoría de muertos, pero las super mayoría fue debido a las enfermedades, no precisamente a los, a los disparos o a los, a las armas, ¿no? Claro, sí, sí. Luego, eh, estamos, ah, eh, el, otro, otro gran invento fue el, el caucho sintético. Eh, antes, eh, el caucho se conoció en, en Brasil, en, precisamente, Manaos. Manaos era una zona donde, eh, era una gran producción de caucho y, pues, tenía la, la... Monopolio. Monopolio, por así decirlo, pero hubo unos ingleses que se robaron, se robaron unas plantas y las pusieron en Indonesia y ahí se producía, pero la producción no era insuficiente. Había que crear una, una, un, un sistema de que de manera, eh, artificial tuvieras, tuvieras caucho y se, y eso, y eso lo generaron soviéticos, se llamaba Sergei Benemen, 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 Sergei Benemen, él, él fue el que, él que lo creó, era, era un soviético. Órale. Ahora, este, estos fueron algunos de los avances en la, en la Primera Guerra Mundial, que, bueno, hubo otro gran avance, perdón, y este sí es, eh, digo, todos son importantes, pero este, resulta que, que los ingleses, este, le piden a un empresario, esto no fue ni a, ni siquiera un científico, eh, a un, a un empresario que se llama Robert Bradley, que su negocio era la metalurgia, y dicen, oye, ¿sabes qué? Disparamos los cañones, pero, pero al tiempo se calientan y se deforman o hasta se fracturan, entonces necesitamos un metal que no le pase tanto eso, o cuando menos que dure el doble del tiempo que nos duran los cañones, o que dure el triple del tiempo que duran los cañones. Entonces, Bradley lo que hizo fue, con estaño, crear una aleación que duraba muchísimo más tiempo, y ese invento, hasta la fecha lo seguimos utilizando, y, y, y es más, no conseguimos la vida sin él, que es el acero inoxidable. Porque el acero inoxidable, pues desde cazuelas, cocinas, o sea, todo aquello, ah, y, y, y accesorios cir, eh, 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 quirúrgicos, o sea, ah, sí, todo aquello que se necesita ser esterilizado, y que necesita tener una limpieza absoluta, y que no se vaya a oxidar, es acero inoxidable, y tiene la característica de ser mucho más duro, o sea, no se deforma con la temperatura igual que el, que el hierro normal, ajá, ajá, como, como les pasaba a los, a los cañones, ¿no? Órale. Entonces, eso también fue en la Primera Guerra Mundial. Vaya. Ya en la Segunda Guerra Mundial, este, pues, también fue una era de muchos, de muchos inventos, precisamente porque, eh, empezando porque el Reich, el Tercer Reich, tiene un grupo de personas muy, muy inteligentes, que le daban prácticamente lo que querían desarrollo tecnológico, y esto provocaba que, pues, precisamente los aliados también tuvieran que devanarse los sesos para, para lograr este... Pues estar a su altura. Estar a su altura. Entonces, eh, ay, bueno, eh, antes de la, de, de que empezara la, la Segunda Guerra Mundial, en la misma Primera Guerra Mundial, ya al final de la, la Primera Guerra Mundial, la aviación. Oye, hoy no, es que desde 1904 había aviones. Bueno, sí, sí había, pero mejor dicho, se empezó, Orville, Orville, este, los hermanos Wright, Orville Wright, fue el primero que voló con un avión, con... utilizando las alas con lo que deben hacerlo, que es, a las curvas, donde la parte superior está curvo y por debajo está, eh, convexo. Pues sí, también, ajá. De tal manera que genere un sistema de, de succión con la velocidad y empuje el avión hacia arriba. Pero ya en la Primera Guerra Mundial, era tal la necesidad de tener sistemas, o mejor dicho, este, equipos de transporte más rápido y, y con mayor, y con mayor, este, que, que podían provocar mayor daño, fueron los aviones. De ahí que se desarrollaron con ametralladoras que volaran más rápido, que volaran más alto, que resistieran algunos disparos, que los motores fueran menos frágiles, que los sistemas de timones fueran más, más seguros. Entonces, de ahí que se daban unas, unas, este, unas maniobras, pues, muy, eh, muy atractivas, digamos. Pero, pues, la, la realidad es que, pues, era la guerra. Y aunque los norteamericanos, eh, este, fueron los que, bueno, en realidad ya había habido unos prototipos, pero los, los norteamericanos fueron los que lo llevaron a, a las alturas. Y ya en la Primera Guerra Mundial ya se desarrollaron casi todos los sistemas para que un avión volara y al mismo tiempo pudiera dirigirse de una manera, de una manera más clara, efectiva y al mismo tiempo tuviera sistemas de medición, o sea, verificar la, la presión, la presión atmosférica, verificar la altura, verificar la velocidad, y ya, ya tenía un, el, un tubito por ahí que se, el tubo pitot, que por la velocidad, este, se verificaba la altura, etcétera, etcétera. O sea, muchos inventos así de, de tipo, ¿cómo les digo? Aislados se aplicaron a la, a la, a la aviación, y entonces la aviación ya fue imparable en la Primera Guerra Mundial, ya fue algo imparable. Entonces, o sea, no era, no se trata solo de que sea la aviación en general, o sea, no, más bien no solo volar, no, no solo tener algo con que volar, sino tener un vehículo que vuela, que puedas manejar de manera más segura, hacer cosas, digamos, más predecibles, después, o sea. Exacto. Y que al mismo, y que lo reutilices, o sea, que no sea, porque era muy común que Aterrizar. Aterrizaban y, bueno, mamá, mamá, ya se entronó, entonces era aterrizar, suministrar combustible, suministrarle, este, eh, armas, suministrarle balas. Municios. Y vámonos. Y luego, el sistema de lanzamiento de bombas, que era, era muy rudimentario, ¿no? Era literalmente en la mano, y, a ver, 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 ¿qué cerró? ¿Qué provocaba eso? Que nunca acertaran, era rarísimo que acertaran, porque la velocidad con la que llevaba el avión, ya le daba una velocidad a la bomba, y al mismo tiempo, la bomba no tenía un diseño, eso fue hasta la Segunda Guerra Mundial, que pudiera provocar una caída totalmente vertical, sino que, ah, pues se desviaba, ¿no? Se iba por allá, se iba por acá, o etcétera, ¿no? Fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando ya le empezaron a poner algunos accesorios, este, como, como las propelas, cerrarlas en cuadros, de tal manera que al caer, las propelas no provocaban que giraran, sino que caían verticalísimo. Eso lo, eso lo generaron en la, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, perdón, en la Segunda Guerra Mundial, este, ya se efectuó una serie de, de, de cambios, este, ya más, más efectivos, ya la, la aviación, pues no se diga, ¿no? Ya, ya los aviones eran, tenían muchísima, muchísimas, este, funciones, funciones, eran, ya podían aterrizar, increíble, en un portaaviones, cabrón, o sea, eso parece que, ah, pues aterrizaron en un portaaviones. No, es toda una proeza. Un individuo que aterriza en un portaaviones no es cualquier piloto, o sea, son pilotos muy especializados porque tienen un pequeñísimo espacio. Así es. Y tienen que acertar, por ahí les, eh, tenemos un capítulo sobre los portaaviones. El episodio. Para que lo vean, para que vean en qué consiste, sí. Cómo aterrizar, cómo despegar. Aparte de ese episodio les va a ayudar a entender algunas partes de la película de Top Gun Maverick. Exacto. Está interesante. Está, exactamente. Que, por cierto, hoy mi esposo anda, fue a un museo en un portaaviones. Oh, me dio mucha envidia, por cierto. Y ese es Midway. A mí también me dio mucha envidia. Pero, en fin, esto no te lo voy a perdonar. César, ya lo verás. Cépalo. Espero que nos traigas un souvenir para compensar. Sí, se fue al portaaviones Midway, que el portaaviones Midway es de la clase Nimitz. La clase Nimitz, ahí vean, vean nuestro capítulo sobre portaaviones y van a darse cuenta de la cantidad tan interesante de temas y de, pues, de datos que debes de tomar en cuenta en un, en un, este, en un portaaviones, ¿no? En la, en la Segunda Guerra Mundial, hablando de la aviación, se dio, se dio el, 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 el avión en reacción. Este lo tuvieron, los primeros fueron los, los, este, alemanes. Pero fue casi al final de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no le alcanzó el tiempo a, a, por así decirlo, al Tercer Reich para, para lograrlo, porque esos aviones eran los Messermich, eh, Messermich M-E-262, que volaban una, o sea, ni de broma lo alcanzaban, que los gringos tenían, los norteamericanos tenían sus aviones, los P-51 Mustang, que eran aviones muy veloces, pero no, no, este avión, o sea, no le veía ni el polvo, o sea, no sabía ni qué pasó por ahí, ¿no? ¡Órale! Pero desgraciadamente ya fue en un momento que ya no le iba a otorgar una ventaja, o sea, sí le podría otorgar una ventaja, pero ya estaban llegando, ya estaban llegando, eh, ya estaban llegando a Berlín, vamos, o sea, difícilmente ya, ¿para qué te servieron los aviones? ¿Qué, qué es lo que hicieron? Pues tomar la tecnología, ¿no? Claro. Y, y precisamente, también hablando sobre ese, sobre ese esquema, los, este, misiles, B-2, B-2 por venganza, creados por Werner Von Braun, que después Werner Von Braun se convirtió en el asesor... De la NASA. De la NASA y de, y de Estados Unidos, en Estados Unidos, ¿por qué? Porque desarrolló un avión, de perdón, un misil que se podía dirigir, o sea, eran misiles, todos eran misiles balísticos, ya los misiles cruceros, pues ya son de la, pues ya son de la guerra moderna, estamos hablando a finales de los setentas, inclusive a principios de los ochentas, ¿no? Pues sí. Los misiles balísticos, este, lo desarrollaron, gracias a Werner Von Braun, también un invento con el cual se fue a la luna, varias veces, se, se logró, se logró desarrollar también sistemas para hacer llegar, este, ¿cómo se dice? Cargas a lejana distancia, sin tener que manejarla los seres humanos, pero también creó armas para tratar de, pues de destruirse, ¿no? De destruirse unos a otros. Destruir continentes o países. Exactamente. Jeje. Luego, otro invento, fíjense, este, este se va a escuchar así como, ¿eh? El bidón para transportar combustible, es un gran invento, hasta la fecha, desde 1939 que lo crearon los, los, los alemanes, hasta la fecha sigue funcionando. Y no se ha cambiado la forma, ¿verdad? No, es la mismísima. De esas cosas que se hicieron bien en la primera. Exacto. Ese bidón, esos bidones, los, los, los gringos lo imitaron, dijeron que ellos hicieron el suyo propio y le llamaban Jerry Kahn. Y los, los, estos, alemanes le llamaban Bergma, Bergma, Kahnisler, Bergma, Kahnisler, que el bidón, aparte de robusto, en la parte central tiene como un cuadro donde en las, en las esquinas tiene un crecimiento con el objeto de que no se infle o no se deforme. Y ya tiene sistemas para tapar lo que, por ejemplo, hacen salir el gas, etcétera. Pero el, 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 el estereotipo, no, no se llama estereotipo, el, el, el prototipo, prototipo, es el mismísimo, no ha cambiado. Y también los, 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 los alemanes le pusieron tres asas. O sea, ¿con qué objeto? Pues, con el objeto de que entre dos lo pudieran cargar y llevar, trasladar los bidones más grandes, dos soldados. Y con una asa en medio, por si no necesitaba un tercer individuo. O sea, era algo muy bien hecho. Los alemanes tenían esa característica, ¿no? Todo, todo, todo súper bien hecho, ¿no? Así es. Todo súper bien hecho. Luego, este, otro, otros de, de, de los inventos, bueno, el, 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 el terriblísimo invento de la bomba atómica. La bomba atómica Pues los únicos Que se han lanzado Han sido Hiroshima, Nagasaki Que ya hablamos de ello Pero la bomba atómica Fue Algo así que Tenía que hacerse así Hagan de cuenta Nomás para hacer una comparación Si en 1930 James Chadwick Encuentra El neutrón 1930 Ya para 1942 O sea, 12 años después Ya se podía Hacer bombas atómicas O sea Mientras apenas encontrara Una partícula que era la que realmente Hacía que un elemento Tuviera Tantas Subpartículas como eran Los protones y los neutrones Para crear una reacción en cadena Apenas se había sabido Y fue Una mujer Que se llamaba Lisa Mayner Lisa Mayner O Mayner Quien Descubrió Cómo era la reacción en cadena Ella realmente fue quien la descubrió Y cuando Cuando Este Albert Einstein Pues manda su famosa carta Que eso fue un estigma Para él Para toda su vida De De Pues sí De decir El padre de la bomba atómica No mami Yo no soy el padre de la bomba atómica Yo ni estuve ahí O sea Ni siquiera Albert Einstein Lo Lo único Lo único Que dijo es La energía Puedes obtener energía De la misma masa Si Esta Llegas Multiplicada por la velocidad De la luz Al cuadrado Se genera tanta energía Como el tamaño de la masa O sea Estoy diciendo Que la energía y la masa Son equivalentes Es todo lo que dijo Pero Alguien dijo Ah caray Y si lo hago una bomba Y si Y si lo hacemos una bomba Porque Pues puedo tener la masa Pero Que masa debo tener Eso Fue importante Esa es la clave No puedes meter cualquier elemento ¿Sabes qué? Pues vamos a meter una vaca entera Completa Comprimida Tiene mucha masa Tiene un chingo de masa Hasta grasa tiene Pero no Había que encontrar Ya después Ah Resulta Que Lisa Meitner Se da cuenta Que es el núcleo De un elemento Altísimamente Lleno de subpartículas Uranio Que en este caso Fue el uranio Es el uranio El torio El radio El polonio Y algunos elementos Que al tener varios protones Se convierten En elementos radiactivos O sea Eh Pueden tener Una capacidad radiactiva ¿No? Entonces El uranio Y el torio Fueron los que se escogieron Porque Iban a desencadenar El infierno Aunque no se sabía Hasta que grado ¿Eh? O sea fue un Se hicieron tantos cálculos Estaba Enrico Fermi Estaba Oppenheimer Eh Que por cierto Va a salir una película Sobre Oppenheimer Este año ¿Ah sí? ¿Sí viste? Y dirigida por Christopher Nolan Órale No hay que perderse la chavosa No Christopher Nolan Garantizado Y la vida de Bueno casi siempre Bueno sí Casi siempre Y Sobre Oppenheimer Es Realmente ¿Cómo digo? Él Él estuvo en un momento Crucial Absoluto Del mundo Del mundo De la humanidad Yeah Y tomando decisiones Cada día Muy Muy Este ¿Cómo se dice? Muy relevantes Pero bueno Vamos a seguir con el tema También los alemanes Se dan cuenta de eso Porque inclusive Elisa Mayne Pues era Era alemana Era judía Judío Alemana Judeo Alemana Pero ella no quiso participar En el En el De este Proyecto Manhattan Porque ella dijo Espérate A mí no me van a contratar Para crear una bomba Yo no Yo no Tengo conocimientos Necesarios Para crear una bomba Sé Cómo funciona Sé cómo funciona La radioactividad Pero yo no voy a crear bombas Yo no Nunca voy a Nunca me voy a prestar a eso No voy a dejar ese legado Pues Exactamente Que por cierto También Oppenheimer No estaba contentillo Con Estar creando bombas No Pero sin embargo Era la mejor carta Que tenía Roosevelt Para que le organizara Porque eso fue lo que hizo él Él no era precisamente Un cientificazo Pero era un Súper organizador Aún así sospechaban de él De que era medio Que era comunista Pero bueno Llegó un tiempo En que todos eran sospechosos Sí Inclusive Hasta el mismo Einstein Cuando Cuando lo propusieron Para participar En el Proyecto Manhattan Como andaba Con una muchachita soviética Una rusa Pues el tipo Era muy mujeriego Albert Einstein Así con su carita De buena onda Y todo peludo Y desgruñado Era muy Era mujeriego A él le encantaban Las muchachas Y no lo negaba Aparte de ser un violinista De primera línea ¿Qué cura? Órale Entonces ¿Qué hizo ¿Qué hizo la bomba atómica? La bomba atómica Hizo que se desarrollara El Este El Las curaciones Las terapias La medicina Medicina nuclear La medicina La medicina nuclear De tal manera Que podías Puedes atacar Un tumor Este Disparándole Radioisótopos Y hacerlo Que A una de dos O se detenga su crecimiento O se destruya Luego También Con la radioactividad Se logró crear combustible Para dar luz A ciudades El 98% De la electricidad Que se produce en Francia Es con reactores nucleares Así es Porque Pero bien hechos No como No como Los soviéticos ¿No? Para Hacer baratito No va a salir más baratito Luego Los Los Submarinos Que por cierto No los mencioné Como invento En En la primera guerra mundial Pero sí El submarino Este Es un vehículo De transporte Pero Nunca Ha tenido Fines civiles Siempre ha tenido Fines bélicos Y Los submarinos Los submarinos Digo Que Si ha tenido Fines civiles Pero De ocio O sea Por ejemplo Vamos a ver Corales Ver peces Ver Recifios de coral Etcétera Pero Ya los que son De alta capacidad Que pueden sumergirse A mucha profundidad Ya son bélicos ¿No? Y luego Este En el Este En la primera guerra mundial También se creó El sonar El sonar Era un sistema De rebote De información Que le hacía llegar A los submarinos Para saber Si tenían Un enemigo cerca O si tenían Una piedra cercana O una roca Y que fueran a chocar Etcétera Entonces Eso Eso ayudó mucho Desgraciadamente Los sonares Provocan problemas Entre las ballenas Así es Porque ellas También tienen Su sonar Exactamente Como Bueno Las ballenas Es los que conocemos Más inmediato Pero hay otros Hay otros peces También Este Que su problema Es que el sonar Los Digamos Los engaña Les hace Les hace Ver Que a lo mejor Hay un cardumen Ajá Un grupo de peces Y en realidad No En realidad Es una roca O algo Y este Si los desconcierta Los desconcierta Pero La La energía nuclear Fue precisamente La que La que La que hace circular A los submarinos Porque No No se acaba O sea Un submarino Puede durar Meses Bajo el agua Meses No había pensado en eso Meses Puede durar meses Completitos Y la tripulación Que deben No puede ser Cualquier tripulación Deben ser personas Que en primer lugar Que soporten La presión No No la presión Sino Soporten Este El Enclaustramiento El estar enclaustrado El duerme Es sin ver la luz Son muchas cosas Las que deben De tener Como características Los submarinistas No es de A ver estos Estos marinos Súmanse Métanse Vayan al submarino Deben tener Ciertas características O mejor dicho Ciertas capacidades Para Para no volverse loco Porque literalmente Eso puede suceder Y de hecho Es algo muy común Es una Hay una enfermedad De tipo esquizofrénica Que tiene que ver Con que estés encerrado Y que no veas la luz Y ahí te Ahí te quedas Cabrón Porque no vamos a salir Nos faltan tres meses Para salir a la superficie Así que Guardadito O Sedado Porque No vamos a subir Nomás por ticket No manches Yo no podría ser de ellos Luego Otro Otro gran invento Fue El radar Gracias al radar El radar Actualmente Sirve Para 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 la Navegación Para la Navegación aérea Pero bueno Para los aviones Tanto de guerra Como Como la aviación civil Donde tienes Una pantalla Y Recibes Una señal De que Hay un objeto Actualmente Se sabe Hasta de que Característica Los objetos Pero Se ven en la En la En la pantalla Del radar El radar Es Es lo que haces Eso Eso le ayudó También a los aliados Que no lo tenían Los Los nazis O sea Los aliados Los aliados Pues Recibían La señal De que venía Un grupo De De aviones Y este Y lo fueron Desarrollando El radar Conforme fue Pasando el tiempo Y actualmente Pues es una Es una Pues maravilla ¿No? Lo que Hasta casi te dice Que vuelo es El que viene Y todo eso Exacto Y También Gracias a la Máquina Enigma Que 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 tenía Bueno Pasado de 12 mil Millones De Combinaciones Que tenían Los Alemanes Para enviar Una Información Capturan Una Capturan Una Máquina Enigma De un Submarino Pero Ok Si puede Si puede Generar 12 mil Millones De Combinaciones ¿Cómo Cómo Le hacemos Para saber Cómo Hace Esas Combinaciones O sea O sea Tenías Una Máquina Pero Pues Literalmente Iba a ser Para Pues ¿Qué te digo? Pues Como de Museo O sea Lo más Para decir Mira Les agarraron Esta máquina Pero Ahí es Cuando Bueno Babash Babash Era un científico Que creó Una Primer Computadora Digámoslo Más No era Una Computadora Era Como una Calculadora Una Máquina De Babash Ok Pero Este Fue Fue Ada Lovelace La que Primero Fue Que creó Un Un sistema Que podía Ser ya Una Computadora Porque No Nomás Contabilizaba Sino Llenaba De Información Que Podía Luego Recuperar Pero Fue Precisamente Hasta Que Capturan Una Máquina Enigma Y Que Participa Este Alan Turing Alan Turing Y Descifra Desarrolla Otra Máquina Para Descifrar A la Máquina Enigma Y Lo que Hizo fue Crear La Computadora Crear Una Computadora Que Hacía Operaciones A Varias Operaciones Este Aritméticas Y Matemáticas En Centésimas De Segundo Este Guardar Información Procesando Información Muy Muy Importante Que Ya Tenían Guardadita Y Que Eso Pues No Alcanzaron A Desarrollar Los Alemanes Entonces Realmente El gran Avance Que Se Dio En La Computación Fue Gracias A Alan Turing Que Desgraciadamente Es Algo Que Me Causa Mucha Molestia Me Mucho Coraje Que Él Era Homosexual Entonces Dice No Pues Este Sabes Que Tienes Un Tienes La Opción De Que Te Castremos Químicamente Y Él Aceptó Pues Porque Este Si Se Le llama Castrar De Que No Funcionen Testículos Exacto Entonces Tus Testículos Como Son Las Hormonas Este Castramos Pero El Tipo No Soportó El El Rechazo Pues El Rechazo Imagínense Lo que Había Hecho Para La Humanidad Lo que Hizo Para La No Solo Fue Por Su País Fue Por La Humanidad La Humanidad Se vio Beneficiada Gracias A Alan Turing Beneficiada Y Salvada Y Salvada Porque Se Habla Bueno Se Verificando Estadísticamente Este Algunos Datos De Guerra Y El Retrasó Dos Años La Guerra Le Quitó Dos Años A la Guerra Pudo Haberse Terminado En 1947 E Hizo Que Cuatro De Cuatro A ocho Millones De Personas No Murieran Nada Más Nada Más Gracias A que Logró Descifrar Y Logró Crear Una Máquina Que Después Ya Solita Desarrollaba Este Algoritmos Información Y Procesaba Información Que 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 Daban Como Como Resultado Pues Mucha Información Que Era Super Necesaria Para Los Aliados Y Que Después Se Desarrolló Para La Medicina Para La Comunicación La Tecnología La Tecnología Absoluta Actualmente No Actualmente No Vamos Yo No Sé Que Es Estar Sin Una Computadora O sea Realmente Yo Dependo De Una Computadora Que Cuando Se Va La Energía Eléctrica O La Computadora Sufre Un Daño Que No Puedo Utilizarla Me Causa Un Estrés Grandísimo Porque Realmente Dependo Absolutamente Ya Del Tipo De Computador Si Y Seguro Muchos De Ustedes También También Un Sistema Que Se Lama GPSS Pero Aleva De Que Se Trata Es Quiere Decir General Purpose ¿Cómo se dice Purpose? Purpose General Purpose Simulation System O sea Los Los Famosos Lentes De Realidad Virtual Ya Eran Unas Codas Pero El Objetivo De Se Se Fue Desarrollando Casi Terminando La Segunda Guerra Mundial Y Continuó Continuó Pero Ya Existía Un Sistema Cuyo Objetivo Era Que Los Aviadores Tuvieran Un Simulador De Vuelo Los Tanquistas Un Simulador De Tanques Y Luego La Infantería Tuviera Simuladores En Batalla Con Sus Rifles Y Con Y Brincando Brincando Trincheras Pasando Edificios Pasando A Cuartos O sea Como Tipo Guerra Urbana Entonces El Sistema GPSS Desde La Segunda Guerra Mundial Ya Había O sea Algunos Prototipos Que Claro No Como Los Tenemos Ahorita Sí Que Están Bien Comoditos Hay que Hay que Se ve bien Clarito Era todo Un casco Completo Hay un montón De cables Pero ya Estados Unidos Ya tenía Manera de Simular Manera de Simular Campos De Guerra Y A preparar A sus Aviadores Y preparar A sus Tanquistas Y a Sus Artilleros Entonces Eso Después Pues A la Fecha Pues También También Nos Sirve Como De Ocio Para Ver Lo mismo Para Ingeniería Verificar El comportamiento Estructural De Un edificio O De Un puente A través De Realidad Virtual O Un arquitecto Ver Un edificio Cómo va a Quedar Si le Pones Ciertos Adornos O Ciertas Decoraciones O Ciertas Dimensiones Alturas Anchos Etcétera Y Los que Les gustan Los juegos Los videojuegos O sea Realmente Fue un Fue un Gran paso Ese Que por cierto Sacaron una Variación Que se me hace Muy estúpida Que es un casco De realidad Virtual Y pues juegas Así tu Videojuego En él Yo pienso Que Va a ser Falsa Porque no No le veo Qué caso Tiene Pero Que según Eso Que si Pierdes En el Juego O sea Si te Matan En el Juego Te mueres Tú también O sea Yo pienso Que eso Como que Algo Te hace En el Cerebro Y te Mueres Bueno Eso es Ilegal Pues tendría Que Yo pienso Que puede Existir Puede ser Que alguien Lo haya Desarrollado Pero Es totalmente Ilegal O sea Imagínense O sea ¿Por qué Lo comprarías? Aparte De eso Al que Los vende Se va A la cárcel Estás Vendiendo Objetos Que provocan Se provocan Daño O sea Es como El doctor Que Borkian Que Al que Se quería Suicidar Lo ayudaba Que se Suicidara Y ya Hasta que En Estados Unidos Se suprimió Que en todos Los estados Ya no Se podía Hacer eso O sea La comparación Es chusca Pero Pero Es legítima O sea No ¿Sabes qué? Si se quiere morir Que se mate Él lo está haciendo Voluntariamente No ¿Cómo le vas a dar? O sea Facilitar Facilitar a las personas Primero Hay tipos Muy aventados Muy a lo loco Y también hay Individuos Que tienen Problemas Mentales Que van a buscarlo Para que Que tal Que eres Un culero Y se lo prestas A alguien Y no le dices Que te pasa eso O sea Por el lado Que le veas Por el lado Que le veas Es totalmente Ilegítimo Ilegal Si a lo mejor Nada más Era una curiosidad Como de que Mira Alguien lo hizo No significa Que se vaya A comercializar Pero ahí está Si estoy seguro Desde el momento Que lo produces Y lo vendes Este Lo suministras Ya estás Comitiendo un delito Estás cometiendo Un delito Que bizarro Muy bien Bueno pues Este Estos fueron los que Ya en la segunda Guerra mundial Pues Algunos de los inventos Que han ayudado A la humanidad Ahora nos vamos a pasar A la guerra fría En la guerra fría Tuvo cantidad ¿No? Pero voy a hablar De unos pocos ¿No? Voy a empezar Por el trauma Norteamericano Del Sputnik La creación De satélites Que Los Estados Unidos En octubre De 1954 Y fue en octubre Precisamente porque Es una fecha Muy Perdón Es un ¿Cómo se dice? Es un mes Muy Simbólico Para los soviéticos Y Aquí Vamos Bueno Aquí Podemos Hablar De todo un tema De hecho Tenemos Un tema Tenemos un capítulo Que habla Específicamente De los satélites Los tipos de satélites Las alturas Las alturas donde vuelan Sus funciones Etcétera Etcétera Los otros Sputnik El 3 El 4 5 6 Etcétera Pero ya Ya tenían diferentes funciones Ya No nomás era Este Comunicarse Sino Vigilar Y O sea Espiar Al enemigo Y También Estados Unidos Le dio otra función Hay uno que se llama El Landsat El Landsat Fue Fue precisamente Enviado A la órbita En 1968 Y a Estados Unidos Le Le dio Tanta Pero tanta Riqueza Porque A través del Landsat Se verificaban Este Coordenadas No coordenadas Sino Sino Colores Colores Y curvas De nivel Que le decían Donde pueden encontrar Cobre Oro Plata No, no Estaño No, no, no No, no Azufre Entonces Estados Unidos Ya Prácticamente En todo el mundo Sabe donde hay producción Por eso es que Muchas veces Hay como intervenciones Gringas Bien raras O no O no O no Intervenciones Oye Porque Estados Unidos No se mete aquí Ya verificó Desde hace años Que ahí no hay nada Valioso Que extraer Porque Estados Unidos Anda Promoviendo Luchar por la libertad De este país Todo random Pues porque Hay una cantidad Enorme De silicio Cabrón Que ni Ni los mismos Ni el mismo pueblo Sabe que los tientan Sí, literal Pues sí También le sirve Para el petróleo O no Sí También para petróleo Saludos George Bush Saludos Saludos También el petróleo Pero no creen Que así Hay aquí el petróleo Sino que Lo que hacen es Lo Ubicar Ubicar Este Características O sea ¿Cómo decirles? Hay ciertas rocas Este Donde se Se generó Por ejemplo Hablo De la época De la época Del cenozoico Dicen ¿Saben qué? En esta zona Lo más probable Es tan profundo Que no pueden saberlo Ajá Pero puede Pero tiene todas las características Para que Por dentro Haya petróleo Entonces Es una manera De ubicarlos Cuando Cuando el cráter De Chicxulú Donde cayó El meteorito Que aniquiló A los A los Dino Chino Chaurios Este Era una lente Que decían No Sabes que este No tiene Nada No se parece Nada Que pudiera haber Petróleo ahí O sea El que sigue Pero Ya ven Este Tenemos un capítulo Sobre eso Precisamente Que se llama ¿Quién Mató a los dinosaurios? Para que ¿Cómo fue Todo el proceso De cómo encontraron A Chicxulú Y lo que Lo que provocó Y cómo se identificó Exacto O sea Porque A nosotros Es lo que les decía En ese episodio Que es Bizarro pensar Que Pues qué pensaba la gente Antes de cómo se murieron O qué O sea Estaban Pero de repente Ya no De hipótesis No No Es que por enfermedades Porque ya Porque comían mucho Había hasta esa hipótesis ¿Eh? Eran tan grandes Que comían mucho Y pues acababan La pinche comida Les dio un empacho Y como tenían Los brazos muy cortitos No se podían Desempachar Pero no 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 Entonces este Y esa Y esta Bueno ese es uno De los capítulos Que más me ha gustado Sí a mí también Porque Tuvo una serie De sucesos En diferentes partes Del mundo Que fueron Por así decir Como marcando flechas Ahí Ahí Aquí está el pedo Aquí fue el pedo Sí Está chido Está interesante A mí me gustó Mucho Sí La neta Está muy padre No porque Ay Gracias Gracias A que nosotros Gracias a los A los mexicanos Nos chinamos Todos los dinosaurios No 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 Y no tienen Nada que ver con eso Bien hubiera sido En otro país Pero la forma En que se fue Descubriendo Todo Todo Me encanta Realmente se me hace Muy muy bien Como Como Cómo 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 logramos Este Llegar a la Comerción Agarrarlo Inclusive Está padre Véanlo Y si no es lo que decimos Pues No lo vean otra vez Exacto Se lo mandan a alguien Que les caiga mal Exactamente Y nada más así Como paréntesis Bizarro Que Una vez leí Que pues Haciendo por el recuento De cuando se descubrió Como el primer fósil De dinosaurio Y eso Que Isaac Newton Nunca supo que hubo Dinosaurios Ah sí Nunca le tocó verlo No 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 Y aparte Este Como No se No se descubrían En tal En mucha cantidad Ajá A veces creían que era Algún tipo de animal Deforme Inclusive los homínidos No pues este era A lo mejor un muchacho Con síndrome de Down Y la chino Sí Pues sí Sí Pues sí Porque vas a sacar Conclusiones de otro tipo Primero Ah Incosible Claro Muy bien Luego Este ya También en la guerra En la En la guerra fría Ya Los El R Los misiles balísticos Intercontinentales Los ICBM Ya Eh Los desarrollan Primero los Los gringos Con este Uno Era el Atlantis Creo que se llamaba El Atlantis Ajá Y los Los soviéticos El R7 Y el R9 Pero No es importante Por el hecho De que sean misiles Balísticos Intercontinentales Sino porque Tuvieron que desarrollar Un combustible Sólido Ah Que fue el que lanzó A la luna El Saturno El Saturno El Saturno Quinto Sí Saturno 5 El Saturno 5 Del Apolo 11 Por el Los combustibles Sólidos Porque combustibles Gaseosos O líquidos Era Pues imposible O sea Pues por así decir De todo el cohete Como el 98% Tenía que ser combustible No Pues nada más Jamás ¿No? Luego Precisamente En 1958 Se desarrolló Un sistema Que se llamaba Intranet Que su objetivo Fue Eh Ay Perdón Esto Bueno sí Fue en la Esto ya es en la guerra De Vietnam Era Se empezó a desarrollar Un sistema Para tener Información inmediata Este De De Datos estadísticos Ubicaciones Este Y E información Que solamente El ejército Se podía suministrar Solamente Esa era una Intranet Era Este A través De De radiofrecuencias Este Enviarse información A través de sistemas Computacionales O sea Computadores Que nomás Tenían información Una red de ellos Una red de ellos Nada más Eso se desarrolló En la guerra De Vietnam Otra cosa Otra Otra Sistema Que se desarrolló En la guerra De Vietnam Era Queremos saber En qué momento En qué lugar A qué velocidad Van Ciertos pelotones O ciertos grupos De soldados O los enemigos Y Es cuando Es cuando Se desarrolla El GPS Ese sí es El GPS Ese sí es El Global Position System Ese Se desarrolló Desde 1968 Por los norteamericanos Órale Ahora El internet Ya como un sistema Que usamos Todo el mundo Fue Fue Logrado Por Tim Berners-Lee Tim Berners-Lee En 1989 Fue el que creó El El World Wide Web WWW Y Los protocolos De transporte Que son Ya ven que Cuando buscas Una información Dice HTTP Que es Hypertext Transport Protocol Protocolo De transporte De hipertextos Eso fue lo que hizo Tim Berners-Lee Que todo el mundo Tuviera internet Ya no nomás Los norteamericanos Wow Ahora De la guerra Árabe Y israelíes Está El HUD El HUD Quiere decir Head-up display Quiere decir Que los aviones En la En la pantalla Aparezca reflejada En la En el Este En el cristal En el En la cabina De tal manera Que no se distraigan Viendo Hacia abajo Entonces eso Redujo En un 35% Accidentes Y Y malas decisiones En la aviación Porque ya Todo lo podías Lo puedes ver así Eso lo desarrollaron Los israelíes Algunos carros Lo tienen ahorita Así es Bueno nada más ves Es la velocidad No crees que ves Todo el tablero Pero mínimo veces Pero parte del tablero Se refleja En el En el Limpia para brisas En el cristal En el para brisas Otro Sistema Creado por los israelíes Es la La mira Nocturna La 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 visión Nocturna A través La visión Nocturna Este Que Para los israelíes Era Una mejora De guerra Pero a la Humanidad Le ha servido Para detectar Ladrones Este Detectar Algún bicho O algún animal Que no se puede Que puede estar Creando O generando Algún daño Y no lo localizan O Buscar En el bosque Niños Que Niños O personas Perdidas Ya lo llevan Algunos forestales La visión Nocturna Para poder A través del calor Ver Que Allá ¿Sabes qué? Allá se ve Alguien Que puede ser Una persona O un niño Perdido O una persona Desmayada Entonces Eso es otro De los desarrollos De guerra Que han beneficiado La humanidad Y Hay muchos más Pero Creo que Con esto Nos podemos dar Una idea De cómo La guerra Provocó El surgimiento De tecnologías Que han beneficiado A la humanidad Que Han desarrollado También Para provocar Una mortandad Lo ha hecho Definitivamente Definitivamente Que ese era el objetivo El superar al enemigo A través de la tecnología Pero terminaron Beneficiando A la humanidad Entonces Pues De momento Eso es lo que Recuerdo Que pudiera Hablar de estas tecnologías Y los libros Que recomiendo A menos que tú Quieres mencionar algo No Bueno Miren Este libro Que es de Isaac Asimov Se llama Nueva guía De la ciencia Este libro Isaac Asimov Tenía la La genial Costumbre De año Con año Actualizar Murió Isaac Asimov Bueno Se actualizó Pero Yo creo que Alguien debió Tomarse la La molestia La molestia Pero como Isaac Asimov Era realmente Saber de todos los temas Como que Como que dice No pues tendríamos que Juntar un grupo De personas Con diferentes conocimientos Para hacerlo Y pues ya No es reeditor Así de sencillo Y ahorita ya estaría Como al triple Imagínate Este otro Que se llama El ascenso De la ciencia De Brian Silver También Vienen Muchos De los Esquemas De los inventos Y tecnologías De guerra Que han Ayudado a la humanidad Luego Está este otro De Jacob Bronowski Que se llama El ascenso Del hombre El ascenso Del hombre Habla precisamente En los últimos Capítulos De como Algunos Algunos Tecnologías De guerra Han favorecido Al hombre Para desarrollarse Y este otro Que se llama Aviones De la segunda Guerra mundial También tengo Otros Orelletes Pero bueno Como Como la 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 aviación Realmente Sin demeritar Ninguna otra Sin demeritar Ninguna otra La aviación Realmente Ha hecho Que el mundo Sea una Cosa muy pequeña Ya estemos En cualquier Lugar En horas En horas Y Pero claro También está El lado De la guerra Que también Ha provocado Que lleves La guerra Instantáneamente De un país A otro Entonces Pues estos Son los libros Recomendados Por su servidor Creo que los Mostré muy rápidamente Este es de Brian Silver El ascenso De la ciencia El ascenso Del hombre Jakob Pronovsky Este otro No tiene pasta Digo perdón No tiene pasta Pero Pero en el lomo Viene el nombre Que se llama Así Nueva guía De la ciencia Y eso Seguro Hay muchas Versiones Pues No Si Pues muchísimas Gracias Espero que Hayamos sido Lo suficientemente Claros Y nos Hayamos dado cuenta Que no Siempre la guerra Ha provocado Males Sino que El hombre También en su Necedad De ser superior A su enemigo También Ha Beneficiado A la humanidad De una manera Directa O indirecta Muchas gracias Si Yo creo que esto Nos da una Visión un poco Más positiva No nomás Es pensar Como de que Bueno O sea No perder tanto La fe en la humanidad Por así decirlo Pues Y Pues a veces También el reflexionar Que En qué Estado Tenemos que estar Para tener Tantas ganas De desarrollar Cosas así Tan Pues tan Trascendentes ¿No? Para nosotros Pero pues Bueno Algo bueno Se le tenía que sacar Y Pues sí Son buenas Aportaciones La verdad O sea que Qué bueno Que con algo Nos pudimos quedar Después de tanto Daño Así es Después de tanta muerte Pues sí Ya que también Si se les ocurre Si recuerdan Algún otro Que pues seguramente Sí Sí Aquí déjanos Los comentarios Es lo Segurísimo Que hay Muchas otras Exacto Pero siempre Nos ayudan Siempre ustedes A complementar Cosillas Ahí en la sección De comentarios Entonces Por favor No olviden de hacerlo Y vámonos A los saludos De hoy El primero Es para Su usuario Es Ley Dalara Nos comentó Que el episodio Bueno nos comentó En el episodio De la Reina Victoria Uno de ellos Y nos contó Un poquito Sobre la nieta De la Reina Victoria Y como su historia De amor Y así Y bueno Al caso es que Parece que le encanta La historia Sobre la De hecho dijo Que le encantaba Sí 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 Sobre Digamos Que como Sobre la realeza Por así decirlo Sobre la realeza Inglesa O también del mundo Porque a fin de cuentas De la Reina Victoria Desciende en realeza De todo el mundo Y pues Te agradecemos Lo que nos contaste Muchas gracias Y gracias por escucharnos Y por tomarte el tiempo De platicarnos Ahí un poquito más El siguiente Es para Full Time Humano Ese es su Usuario Pero se llama Lemuel Él nos dice Que llevamos El podcast A un nivel Muy alto de conciencia En todos los temas ¿En serio dijo eso? Sí Nos comentó En Instagram Y que hasta Le metemos comedia Entonces Pues que le gusta mucho Y bueno Que somos su podcast Favorito en español Oye Muchas gracias Sí Este comentario Me gustó mucho Sí Pues es que Te hace sentir Que verdaderamente Bueno Hay días que Está bien pesado Hoy fue un día Muy pesado Para mí Pero Cuando salen Los comentarios Dices Vale la pena Sí Esto Te da para arriba Te da para arriba Exactamente Dice Esto De dar información Compartir Información Compartir No darla Porque pues No sale de mí No es tuya Simplemente La estoy compartiendo Realmente Este Te hace sentir Muy motivado A seguirlo haciendo Y a mejorar A mejorar Así es Entonces Qué chingón Comentario Lo resumí Porque era un comentario Más largo Pero de verdad Me gustó mucho Gracias por Por tu comentario Que nos Nos llegó tanto Nuestro corazón Un abrazo Muchas gracias Y el siguiente Es para Laura Guzmán Ella dice Que tiene poco Que nos descubrió Que ahí va poco a poquito Pero le encanta el podcast Y pues que le encanta la historia Y disfruta mucho De nuestros episodios Ella es de Ciudad de México Entonces Un abrazo Hasta Ciudad de México Laura Un abrazo Hasta nuestra querida capital De nuestro país Ciudad de México Así es Que tenemos Una deuda pendiente De volver Así es Así es Porque fuimos Al museo de Memoria y tolerancia Que les dejamos Incluso algunas fotillos Ahí En redes sociales Pero pues No lo acabamos Desgraciadamente No desgraciadamente Íbamos a un concierto Que pues Nos la pasamos Chingonísimo Sí De Rammstein Pero desgraciadamente El tiempo Este Nos apremió Y no tuvimos oportunidad De ver Con más calma Todo ¿No? Sí Andábamos acá Bien emocionados Al inicio Obviamente Donde más Pasamos tiempo Fue en la parte De la Segunda Guerra Mundial ¿Verdad? Los campos de concentración Y todo eso Andábamos ahí Impactados Estaba sobre El genocidio De Ruanda También De Guatemala O sea Estaba muy completo Sí Bastante Estaba muy completo Entonces Pero ya Ya teníamos que irnos Así como de caricatura Porque Sí Digamos como una tercera Parte Sí nos faltó Nada más la pasamos Así de rápido Ay esto se ve bien padre Síguela Síguela Sí El último El último Tiene que haber zapo Sí Incluso tienen un pedazo Del muro de Berlín Ahí en la entrada Entonces Si está chido Vale la pena Quien vaya Quien viva ahí Y no haya ido O quien tenga planeado visitar Ciudad de México No se lo pierdan Está muy chingón Y pues bueno Hasta aquí llegamos El día de hoy Les mandamos un abrazo Acuérdense De suscribirse De dejarnos su like De dejarnos comentarios Y pues sobre todo Compartir Para Pues alcanzar A llegar a más personas Y pues Vencer ese algoritmo Maligno de YouTube Algoritmo maligno Que nada vale Bueno Emoji Vas a decir Ok ¿Cuál nos van a dejar? Un avioncito Ah pues sí Buena, adecuado Muy bien Nos dejan aquí su avioncito Los que llegaron hasta el final Los queremos Nos escuchamos Y nos vemos El próximo episodio Un abrazo Y muchas gracias Por su Por su gran Empatía Por su Por su gran calidad Con Como Suscriptores Con nosotros Así es Por darnos su cariñito Muchas gracias Los queremos Bye Hasta pronto Y recuerden Prohibido dejar de aprender